La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nace en el año 2005 Es tributaria una larga experiencia de lucha del movimiento de mujeres que podríamos decir que se inicia de algún modo en los años 60 en la Argentina No vamos a detallar todo ese recorrido pero sí decir que la lucha por el derecho al aborto legal no empieza solo con la campaña Y sí, yo marcaría dos o tres hitos que me parecen claves Un hito son los encuentros nacionales de mujeres En esos espacios, la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos y por lo tanto la problemática del aborto que es una problemática al interior de la cuestión reproductiva Se discutía muchísimo en los años 90 en los encuentros nacionales de mujeres También en los años 90 se discutió la ley de salud sexual y procreación responsable que entró también, y ahí se armó una organización del movimiento de mujeres muy amplia también, como 100 organizaciones que se llamó mujeres autoconvocadas para decidir en libertad que accionamos en tres espacios En la reforma constitucional para impedir que entrara la cláusula del origen de la vida desde la concepción y lo logramos Para una ley de salud sexual y reproductiva, procreación responsable pos el encuentro de Naciones Unidas de Beijing de la Conferencia de la Mujer que logramos un debate, y en este momento lo que está pasando a mí me recuerda muchas cosas de esos momentos, virulentas, sobre todo en función del enfrentamiento de argumentos no en el movimiento, que era mucho menor por supuesto pero ahí logramos como unas primeras coaliciones y se logró que saliera en diputados, pero nunca se debatió en senadores y en el año 1996, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y ahí tenemos una participación fuerte, en un esquema mucho más progresista, si vos querés donde tanto desde el movimiento de mujeres feministas como desde las diversidades sexuales se pudieron introducir una serie de cuestiones por eso tenemos una ley de salud sexual y reproductiva que fue muy peleada la recuerdo como si fuera hoy, en el recinto de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires anterior a la ley nacional, que va a ser en el año 2002 medio entre gallos y medianoche, sin mucha intervención ahí del movimiento de mujeres en paralelo, yo creo que un hito clave es la comisión por el derecho al aborto que también se crea en los años 90 con la persona de Dora Koledewski que es una figura central en esta lucha y que la recordamos permanentemente en esta instancia donde ella, Dora y otras mujeres como Alicia Cacopardo como Nahuel Torcisi, como Mabel Bellucci y varias más pero no tantísimas empezaron a plantear esta lucha como una lucha muy importante y significativa que se expresó en presentación de proyectos por ventanilla, que ese era un mecanismo que abrió la nueva constitución del 94 y que se expresó en tomar la esquina del molino la famosa derribada de Callao para la juntada de firmas yo los otros días pensaba cuando nosotros entregamos 70 mil firmas ahora, ¿no? de colectivos de artistas y demás, y en un programa de televisión que vi los otros días alguna de estas mujeres de los antiderechos dijeron, bueno, pero nosotros presentamos 400 mil yo pensaba, si nosotros hubiéramos presentado el listado de firmas que hemos juntado durante 20 y pico de años, no tengo idea la cantidad que hubieran sido entonces yo creo que esos antecedentes, más lo que pasa en nuestro país en el 2001 que tiene como dos vertientes, obviamente la vertiente de una crisis político, económica institucional, fuertísima, pero a su vez hay un cuestionamiento a toda la lógica política representativa, la representación sobre todo, y un planteo de construcción de una política desde otro lugar, y que, por ejemplo, uno de los espacios que se expresaba en las asambleas en las asambleas barriales, estábamos muchísimo las feministas, y muchos de estos temas, entre ellos el aborto entró también en esos debates y en esa discusión. Incluso hubo una posibilidad de ocupar una clínica en la calle Mediano, y demás que después no se efectivizó, y qué sé yo. Yo creo que, por hacerlo muy simplificado, todo ese conglomerado de acciones de los años precedentes, son los antecedentes que llevaron a esas reuniones en Matrix, inicialmente en Buenos Aires, en el 2003, para tratar de articular una campaña. Creo que el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario fue muy significativo en el armado de esos talleres sobre estrategia, pero fueron talleres sobre estrategia donde por primera vez nos planteamos, no vamos a discutir con la Iglesia Católica, a estos talleres vienen sólo los que están a favor, porque vamos a discutir qué estrategias podemos articular para estar a favor. Pero además, fue un encuentro donde la Iglesia Católica había hecho mucha acción, había movido mucha gente, entonces nosotros decidimos llevar la demanda a todos los talleres de todos los temas habidos por haber. Entonces, empezaba el taller de globalización, ponele, o de economía, o de lo que fuera, y nosotros dábamos un comunicado acerca de este taller de estrategia. Entonces, de esas cuestiones surge después en Córdoba la campaña. La campaña surge con un objetivo, el objetivo es lograr la legalización del aborto, despenalización, legalización, bueno, después eso se fue discutiendo, pero el objetivo es ese. Y nace con un principio que a mí me parece muy importante rescatarlo, que es federal. La campaña es federal desde de sus orígenes. No es que surja en Buenos Aires, o surja en Córdoba, y después se van sumando. El sentido, el sentido de la campaña es federal. La organización de los grupos en los distintos espacios va llevando su tiempo y su propio proceso. Desde ahí, hace 13 años que llegamos hasta cada día.